Hola gente de YouTube, a todos los que estuvieron esperando mi publicación la semana pasada, les tengo una sorpresa. Estuvo preparando algo único que hoy les presento. Un video homenaje a Duki, un artista musical muy interesante y creativo. Espero que les guste y me dejen sus comentarios para seguir publicando lo que ustedes sugieran. Duki nació como Mauro Ezequiel Lombardo en Buenos Aires en 1996. Es un artista sin estilo definido, que se sumó a la movida en 2010. Fue inspirado al escuchar batallar a Código, otro rapero nacional. En 2013 participó por primera vez en una batalla, en el encuentro Madero Free, ganado un 2BS. 2. En 2015 se anotó en el quinto escalón de Parque Rivadavia, donde obtuvo buenos resultados. En 2016 llegó a la final de una de las fechas del quinto y participó en el campito frío octavo de Ramos Mejía, donde se cruzó con Lidquilla, quien le ganó con el famoso Acote Brisa. En 2017 compitió nuevamente en el quinto escalón junto a MKS contra Paulo Londres y Virse, saliendo ganador. Ganó también un torneo junto a Daniel Mar del Plata. Las repercusiones y su creciente fama lo hacen grabar sus temas en forma profesional. Este año edita su primer sencillo, titulado No Vendo Trap. Lanzó también Helocotto, Ven a Buscarme, Escalera, Shedon Hidafo, Rockstar y Level Up. A fines de noviembre lanzó Loka, junto a Keekazu. El 29 de enero de 2018 lanza Me dejaste así. El 23 de febrero edita Si te sentis sola. El 16 de marzo se edita una nueva versión de Loka, donde Bad Bunny le pone una línea de su autoría. El 20 de abril sale Hijo de la Noche. Canta por primera vez en el Teatro Grand Rex el 4 de mayo. El 10 de ese mes estrena Punto G, junto a Bad Bunny Dreyfkila. Con Neopistea grava Xanax, que se conoce el 16 de mayo. El 1 de junio presenta FBCH, Luf, con Creo. El día 15 sale Ferrari, junto a Dick. El 10 de agosto suena No Me Llores, a Durko Levi. 5 días después se publica 20. El 14 de septiembre sale Vampiros y el 29, Michain de Roque. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.